En los próximos 4 años hay muchas reformas, transformaciones, cambios que necesita el país y que necesita también en particular nuestra provincia. Y este es el ámbito para debatirlo, este es el ámbito para generar consensos, este es el ámbito también para escuchar los aportes de los demás. Acá nunca hay que creerse el dueño de la verdad, nunca hay que creerse que uno por sí solo tiene la posibilidad de hacer las cosas de manera independiente. Yo siempre creo que el otro puede aportar y ese aporte se da del diálogo y de la búsqueda de consensos particularmente en un recinto como este. ¿Tiene pensado enviar un paquete de leyes en los próximos días a la legislatura? Sí, vamos a enviar en los próximos días y aprovechando la extensión de las sesiones ordinarias, leyes que creemos necesita el Poder Ejecutivo para gobernar. La verdad que quiero destacar la primer vicegobernadora mujer que tenemos en la provincia de Entre Ríos, que es un orgullo para todos, para todas las mujeres, ¿no es cierto?, ocupar un cargo tan jerárquico como el que ocupó y ocupa Laura. Seguir con el legado de ella que es continuar con estos años de democracia, cumpliendo hoy en día con la formalidad de tomar el juramento a los senadores entrantes y con la gran alegría y responsabilidad hacia adelante de llevar una misión que es, y el objetivo principal, que es gastar a la altura de las circunstancias para que todos los entrerrianos tengamos una buena calidad de vida. Honrando nuestra democracia que este año cumple justamente 40 años, hemos tomado juramento a los senadores para el periodo que viene, lo hicimos en compañía del gobernador y de la vicegobernadora electo, lo que marca justamente la responsabilidad que asumimos en estos tiempos que exigen madurez, sensatez y mucho trabajo articulado y en conjunto. Así que no solamente cumpliendo nuestro rol institucional, sino también político y como ciudadanos de esta Argentina que nos necesita a todos comprometidos y comprometidas y remando juntos y a la par.